¿Cómo se convocan a la mesa salarial? En las vacaciones de invierno entendemos que el gobierno lo que quiere evitar es un no inicio y por eso convoca ahora a una mesa salarial. Nosotros arrancamos marzo con una fuerte movilización de las asambleas distritales de toda la capital, con asambleas unificadas con más de mil docentes decidiendo el plan de lucha. Y ese movimiento asambleario es el que ahora se sigue movilizando, sigue haciendo acciones distritales durante todos estos meses. Y es un poco también un movimiento asambleario que cuestionó cuando, por ejemplo, se instaló la carpa itinerante, que intuía que eso podía enviar un poco el conflicto, el efecto en parte fue lo que pasó. Y ese movimiento asambleario quedó, digamos, aceptando una situación de hecho, pero que apenas hubo posibilidad salió de vuelta a las calles con ganas de luchar y con ganas de además decidir en asamblea. Muy interesante porque hay un montón de compañeros que están haciendo esta experiencia de planes de lucha votados en la asamblea por primera vez. Bueno, nosotros ya tenemos del año pasado una pérdida salarial del 10%. Entonces, cuando nosotros pedimos un 10% más, un 20% por este año, que sería incluso menos de lo que es la inflación especulada de parte del gobierno, una cifra del 35% del 40% no es llamativa si tenemos en cuenta que lo que nosotros queremos es recuperar salario. Además de que tenemos muchas cifras en negro dentro del salario y parte del reclamo es que el aumento sea en blanco y el blanqueo salarial del resto de las sumas que tenemos en negro. Pero de cualquier manera estamos de cara a una asamblea con un posible no inicio porque si bien oficialmente todavía no ofrecieron nada, se rumorea que va a ser un 21,5% que es inaceptable, así que es muy posible que votemos un no inicio después del receso escolar. Entre otras cosas también el gobierno está planeando una reforma educativa en todos los planos a nivel nacional, que es lo que anunció como plan maestro, que no es más que flexibilizar las condiciones laborales de los docentes y seguir tendiendo a la privatización del sistema público a la educación. Así que pensamos que después de las vacaciones también vamos a tener una fuerte pelea con eso y dentro de eso la evaluación externa y escandalizada, que es una evaluación que imponen a los colegios y que después sacan las cifras que quieren desde ahí para justificar los ajustes, los despidos, incluso hablar mal de los maestros. De hecho, los resultados de la evaluación del año pasado, que es una evaluación que en la Capital Poder Federal, por ejemplo, realizó el 30% del alumnado nada más, ellos las utilizaron en pleno conflicto para decir que la escuela pública era peor que la privada y la famosa frase de Macri, de los que caen en la escuela pública.